La voz de los protagonistas, contacto telefónico. 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 En los temas de administración de justicia. Es más, nunca han litigado, nunca han llevado a cabo juicios ni en materia laboral, ni mucho menos han formado parte de un juzgado, de algún tribunal. Y esto, pues lo que genera es una incertidumbre, una serie de errores y la calidad en las sentencias que van a estar dictando, pues bueno, van a adolecer, sin duda alguna, de muchas violaciones y que van a estar prácticamente los abogados que están recurriendo al juicio de amparo para tratar de revocar esas decisiones por un simple hecho que el nombramiento no recae en personas de trayectoria y de conocimientos suficientes en el tema de la administración de justicia. Por eso, la oposición votamos en contra y estamos esperanzados a que esto podamos cambiarlo desde la misma confección de la propia ley, ¿no? Bien, ahora, también esto que mencionan de la cercanía que tienen estos magistrados con el gobernador, con el gobierno del estado, bueno, hay antecedentes también de función pública de todos ellos. Sí, pero dependientes del gobernador, por ejemplo, ellos han tenido de una u otra forma vínculos directos con el ejecutivo. Entonces, yo quiero ver, por ejemplo, en el caso del Tribunal Superior de Justicia, que también es un tribunal constitucional, que esté emitiendo, por ejemplo, resoluciones que vayan en contra del poder ejecutivo cuando ellos han formado parte o son allegados al mismo gobernador. Difícilmente lo vamos a ver, difícilmente vamos a ver, por ejemplo, condenas en materia laboral por una cantidad de importantes en contra del gobierno del estado cuando se dan los cambios de administración, recordemos, Juan, pues obviamente se dan a veces en muchas ocasiones conflictos laborales en donde se reciben relaciones de trabajo y que en este sentido, pues bueno, se llevan estas disputas a los tribunales y pues prácticamente están poniendo en las áreas de que van a sentenciar y van a dictaminar todos estos asuntos, pues gente que cuidara sin duda de los intereses del propio ejecutivo y de los alcaldes, ¿no? Chuy, buenos días, te saluda Marcela Pámanes. Marcela, muy buenos días. Déjame preguntarte, Chuy, ¿quién le da seguimiento, quién evalúa el actuar de los magistrados del Poder Judicial, del Tribunal Laboral? Porque, bueno, si bien es cierto, habría que tener un pasado laboral muy sólido y una expertise en los temas para los que ocupan la responsabilidad que les están confiriendo, también es cierto que no son infalibles y que habría que revisar y checar su actuación a lo largo del tiempo que dure esta. ¿Alguien lo hace? Sí, Marcela, mira, tocas un tema de lo más trascendental que yo he venido criticando. El Consejo de la Judicatura es el órgano que es el obligado a revisar cómo se han venido desarrollando magistrados, jueces, actuarios, secretarios, el personal del propio Poder Judicial del Estado que vemos, que tenemos, que no hay nadie sancionado, que al contrario, aquellos jueces que han sido en ocasiones polémicos, por ejemplo, el que le dio la libertad a Javier Villarreal en cuestión de horas sin pagar ni mediar correctamente un pago de una fianza ni nada, bueno, fue premiado con el tema de nombrarlo magistrado y así te puedo dar n cantidad de cosas, por ejemplo, la pérdida de 120 millones de pesos en la administración del propio Poder Judicial en el tema de CICREA, pues tampoco hubo sanción alguna. Entonces, el Consejo de la Judicatura que debe de estar más ciudadanizado, es un tema que yo venido criticando a nivel nacional, hay un representante del Senado ante el Consejo de la Judicatura nombrado por el Senado que no es parte del Poder Judicial para efecto de estar vinculando a la sociedad y estar evaluando los avances que tengan en este sentido, pues obviamente los jueces y poner medidas disciplinarias y sancionar a aquellos que estén contrario a lo que les marca la ley, ¿no? Entonces, aquí es incipiente, no hay ese labor y creo que es un tema donde se debe de fortalecer este Consejo de la Judicatura para poder evaluar correctamente a jueces y magistrados, ¿no?, en todo nuestro Estado, ¿no? Lo que ustedes cuestionaron, y me refiero a ustedes como la oposición en el Congreso, es que Iván Garza es ex consejero jurídico del Estado, Eva de la Fuente, ex directora jurídica, César Saucedo, juez civil y según vanguardia con un historial de denuncias e irregularidades y Pepe Maínez, ex secretario del Ayuntamiento de Torreón. Mi pregunta es, bueno, sabemos que fue el gobernador quien los propuso o él los designó o hubo votación en el Congreso, Jesús. No, hubo una votación en el Congreso en donde el PAN votamos en contra y la mayoría del PRI lo sacó adelante. Es una propuesta combinada, pues, algunos vienen directamente del Poder Judicial, lo que son los magistrados numerarios, son propuestas del Consejo de la Judicatura que ahí le manda al Ejecutivo y el Ejecutivo se lo manda al Congreso. El procedimiento como tal es un tema donde dice, bueno, bueno, si hay muchos abogados con una gran trayectoria que sin duda ante una convocatoria abierta para poder participar en el tema de magistrados hubiera existido una mayor posibilidad de gente con una mayor trayectoria que pudiera haber participado. Pero cuando lo dejas a la discrecionalidad de que el gobernador proponga a los que él quiera en conjunto con Miriam Cárdenas, que es la titular del Consejo de la Judicatura, pues, bueno, prácticamente estamos destinados a que van a estar nombrando a puros cuates, ¿no? A nivel nacional, recordarás, Juan, Marcela, el presidente de la República trató de impulsar al exfiscal o exprocurador Raúl Cervantes como ministro. Y muchas instituciones que han venido luchando por la independencia del Poder Judicial decían y declaraban de que en el tema de la Suprema Corte no cabían ni cuates ni cuotas. No es un tema de cuotas de género ni es un tema de cuates. Pues, bueno, aquí en Coahuila lo que prevalece es el tema de cuates. Ahora, dentro de los antecedentes que se tienen, también Iván Garza fue secretario técnico y de planeación del gobierno del Estado con Rubén Moreira. ¿Podría ser aún más cercano al actual gobierno? Sí, aparte de ser más cercano, estamos revisando ahí el tema porque la propia Constitución establece que no podrán ser magistrados del Tribunal Superior de Justicia en el Estado aquellos que hayan formado parte de la administración pública como secretarios o equivalentes un año antes del nombramiento. Entonces, creemos que también el nombramiento puede estar viciado de alguna inconstitucionalidad. Toda vez que Iván fue no solamente consejero, sino también a principios de año todavía fungía como secretario de planeación y desarrollo, ¿no? ¿Qué implicaciones tienen estos nombramientos en los actuales funcionarios cuando queden fuera de la administración? Pues, mira, van a tener ahí a un incondicional que va a estar al pendiente. Es un poco como el fiscal anticorrupción. Pues, Jesús Flores Mier lleva prácticamente alrededor de tres meses y qué investigaciones está haciendo en el tema de la deuda, de las empresas fantasmas, en todos estos átomos de la nueva reestructura de la deuda. Pues, nada, simplemente están utilizando la fiscalía anticorrupción para atacar y para tratar de amedrentar a la oposición, porque ahora resulta, explico, Juan, que la fiscalía anticorrupción únicamente ha dedicado su esfuerzo a estar hostigando al municipio de Saltillo, que es presidido por Isidro López, alcalde de Manado de Acción Nacional, y que todas las acciones que ha estado haciendo es para investigar y tratar de llevar a cabo, amedrentando, pues, a la administración municipal y a nivel estatal, pues, no nos toca con el pétalo de una rosta, ¿verdad? O sea, a él no pasa nada con todos estos actos de corrupción que hemos venido denunciando por muchos años y no se esmera por hacer una sola carpeta de investigación al respecto, ¿no? Ahora, otro motivo de crítica y a propósito del Poder Judicial fue esta pensión vitalicia por 65 mil pesos mensuales otorgada por el gobierno estatal al magistrado Antonio Berchelman. Arispe, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Fíjate que nosotros cuestionábamos, oye, va a ser una doble pensión en el entendido que él fue magistrado y que muy probablemente ya había tenido por ahí una pensión otorgada por el Poder Judicial y lo que nos explicaron es que, contrariamente a lo que creíamos, estaba, no logró durante los años que pasó al frente del Poder Judicial, no llevó a cabo una aportaciones o el tiempo suficiente para haber logrado su pensión en los términos de la legislación que estaba cuando él estuvo al frente del Poder Judicial y ha llevado desde entonces creo que alrededor de 30, 35 años de servicio asesorando al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, mediante la figura de pagos por honorario, ¿no? Aunque se tendría como una relación laboral porque tenía prácticamente toda su vida ahí al frente de las asesorías. De hecho, gran parte del nuevo Código Penal es hechura del licenciado Antonio Berchelman, ¿no? Ahora bien, hoy, en este momento, la actual legislatura, bueno, tiene una mayoría priista. La siguiente legislatura no la va a tener, la mayoría va a ser de oposición. ¿Cabe la posibilidad de revertir esos nombramientos en el nuevo Congreso? Mira, es difícil que lleven a cabo la revocación porque tendrán que documentar una serie de irregularidades para pasar a ello después de que es viable, sí, o sea, es posible llevarlo a cabo, sí, pero será complicado y tendremos que darle seguimiento a ello y sobre todo que la próxima legislatura sí podrá llevar a cabo una serie de investigaciones en todos estos actos de corrupción y poner a prueba a todos los funcionarios, ver si realmente van a dar el ancho, si van a dar respuesta en los temas que le interesa a la ciudadanía, desde el tema de las empresas fantasmas, la deuda, etcétera, y ver que el fiscal anticorrupción trabaje, ver que el fiscal general también esté dando resultados y evaluándolo. Igual, en el Consejo de la Judicatura, el Congreso del Estado tendrá un representante, de un diputado formada parte del Consejo de la Judicatura. Creo que deberá ser un diputado de oposición, abogado, que pueda ir a aportar ahí en el Consejo de la Judicatura y lograr que llegan correctas evaluaciones de jueces y magistrados y que el que no esté dando el ancho, pues que le den las gracias y que se vaya a su casa, ¿no? Muy bien, Jesús de León Tello, diputado local por Coahuila del PAN. Agradecemos tu atención para esta emisión de Contextos. Al contrario, Juan, muchas gracias a ustedes. Gracias. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna. Antes de la pausa, entérame. En la información nacional, tienen cuatro estados las diez peores cárceles, señala la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la de San Blas en último lugar. Se ubican en Chiapas, Hidalgo, Jalisco y Nayarit. No garantizan la integridad de internos, estancia digna, gobernabilidad y reinserción. Por tu convicción. Por tu confianza. Por tu apoyo. Por tu valentía. Por tu entrega. Hoy, más que nunca. En la socialdemocracia. Seguiremos construyendo. Una nueva historia para Coahuila. Porque tú eres nuestra razón. Gracias. Socialdemocrata Independiente, Partido Político de Coahuila. En Coahuila, lo bueno cuenta. Para que los coahuilenses tengan atención médica en sus lugares de origen, construimos el Hospital General de Torreón y estamos construyendo el Centro Oncológico de la Región Sureste y el Hospital Materno Infantil de Saltillo. Además, mejoramos la comunicación del Estado con la construcción del libramiento de La Laguna. En Coahuila, queremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. Conoce más en www.cov.mx.com A pesar de los esfuerzos, el cáncer ataca cada día a más mexicanos. El Senado aprueba la creación del Registro Nacional de Cáncer que permitirá medir y controlar su impacto en nuestra sociedad, entendiendo sus causas e incidencia en el país para aplicar mejores diagnósticos y atención a los pacientes. Senado de la República, legislando con visión de futuro. Tu dinero ya te costó trabajo y esfuerzo. Que no te cueste más. Tómate unos segundos para comprobar la autenticidad de tus billetes. Revisa sus elementos de seguridad. Entre ellos, los relieves sensibles al tacto, la marca de agua que puedes ver a trasluz y el elemento que cambia de color al mover tu billete. Son unos segundos y lo valen. Si quieres conocer más sobre los elementos de seguridad de tus billetes, entra a banjico.org.mx Banco de México Imagínate ocho millones de lámparas ahorradoras encendidas las veinticuatro horas del día durante todo un año. Pues gracias al horario de verano, ahorramos el equivalente a eso. El próximo domingo cinco de noviembre termina el horario de verano. La noche del sábado cuatro, atrasa tu reloj una hora antes de irte a dormir. No lo olvides. La noche del sábado cuatro de noviembre, atrasa una hora tu reloj. Aplica solo para algunos municipios de la franja fronteriza. Conócelos en www.gov.mx-sener. Secretaría de Energía, Gobierno de la República. Contextos, radio consentido. Continuamos. Nuestra línea telefónica siete once cero dos sesenta. Correo electrónico contextos arroba gremradio punto com punto MX. Encuéntranos en Facebook y síguenos en Twitter. Noticieros Gremio. La pregunta de hoy en contextos. ¿Qué opina del voto del PAN en contra de los magistrados del Poder Judicial y del Tribunal Laboral de Coahuila por ser cercanos al gobernador? ¡Gracias! 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 La mañana con 26 minutos, 18 grados centígrados. Gracias por estar con nosotros en contextos. Continuamos y vamos a recibir y vamos a escuchar a Luis Gursa Jaidar, diputado prista, hablar de este mismo tema que nos ocupó recién con Jesús de Leontello, que tiene que ver con esta polémica generada por los nuevos magistrados, por el nombramiento de los nuevos magistrados del Poder Judicial y del Tribunal Laboral, así como de la pensión vitalicia. Luis, gracias por aceptar esta charla aquí en contextos. Te saludamos Marcela Pámenes, Diana Torres y tu servidor Juan Ceballos. Hola, ¿qué tal Marcela, Diana, Juan? Buenos días a ustedes tres y a todos por escuchar. Bien, Luis, pues, ¿qué respuesta le darías a la oposición en el Congreso de Coahuila que votó en contra de estos nuevos magistrados del Poder Judicial y del Tribunal Laboral por haber sido una designación a modo, así lo dijeron los opositores, y muy cercanos, muy allegados al gobierno del Estado? ¿Qué opinión te merece, Luis? Fíjate que me gustaría primero saber en dónde lo dijeron, porque en la tribuna, el día de ayer que se sometió a votación este proceso, yo escuché con detenimiento al diputado Jesús de León, y es importante hacer dos precisiones. El diputado Jesús de León, en la tribuna, critica y desacuerda y fija la postura de la fracción del grupo parlamentario del PAN, basados en el proceso, en el proceso que establece el artículo ciento cuarenta y seis de la Constitución, más, sin embargo, perdón, no señala rechazo alguno contra ninguno, incluso no menciona en su participación el nombre de ninguno de los cuatro magistrados que se estaban nombrando la postura del diputado de León, fue en todo un proceso que estaba en desacuerdo, que ya le había venido señalando, que la postura de ellos iba a estar en contra, debido que el proceso no originaba, no era originado tras una convocatoria pública, abierta, transparente, y fijó su postura en eso. No, no escuché yo en la participación del diputado de León, que fueran magistrados a modo, y lo que me pregunta Astórico. Pero, basados en eso, ayer yo hacía una reflexión, ¿no?, en el sentido de la participación del diputado de León. Si el proceso no está conforme él cree debiera ser, pues el diputado de León tiene una gran cualidad que, además de ser legislador, abogado. Entonces, bien, pues si no está el proceso adecuadamente, pues lo primero que debería de hacer el diputado de León es presentar una iniciativa para cambiarlo. Sin embargo, no hay una iniciativa presentada por él para cambiar este artículo ciento cuarenta y seis. Y es importante que los le escuchan, Juan, conozcan lo siguiente. Ahí en la tribuna el diputado de León pedía que dejáramos para posterior dictamen esta resolución de la Comisión de Gobernación para votarla en otro momento y poderla discutir con amplitud. Y el artículo ciento cuarenta y seis establece en su cuarto párrafo, cuando el Congreso o la diputación permanente no resuelva dentro del término que se señala para tal efecto, se tendrán por aprobados los nombramientos. Es decir, que si se hubiera venido a vencer este plazo para nombrar a esos magistrados, el voto del Congreso estaría sobrando. Los magistrados entrarían de todas formas. Y los magistrados tienen su origen de acuerdo al mismo artículo ciento cuarenta y seis. Y te voy a dar lectura al primer párrafo. Dice, los nombramientos de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia serán hechos por el gobernador del estado de la lista de candidatos que le presente el Consejo de la Judicatura y sometidos a la aprobación del Congreso o, en su caso, de la diputación permanente cuando proceda. El que la otorgará o negará dentro del imprerrogable término de cinco días. Cinco días a los que llega la propuesta. Si nos hubiéramos pasado este día, por automático entran. Entonces, nosotros, en el Congreso del Estado, el grupo parlamentario del PRI, lo que hicimos fue dar cumplimiento al artículo ciento cuarenta y seis de nuestra Constitución local. Bueno, él comentó, de hecho, estuvo hace unos momentos en estos micrófonos vía telefónica y él, de hecho, habló de los antecedentes de estos magistrados, de esta cercanía con el gobierno del Estado, pero también hizo un señalamiento directo hacia José Ignacio Maínez en el sentido de que no tiene ninguna experiencia en el nuevo cargo que va a asumir. Mira, no es la primera vez que yo me topo con esta conducta del diputado de León en la que en la tribuna fija una postura y en sus redes y en los medios de comunicación es muy diferente. Yo te invitaría, Juan, a que en la página del Congreso, del diario de los debates, puedas descargar lo que en la tribuna dijo el diputado de León, que no contiene lo que en los medios de comunicación él ha venido manejando. Como te digo, en la tribuna él fue cauteloso y no señaló el nombre de ninguno de los cuatro magistrados que se estaban sometiendo a la votación del dictamen de gobernación y a los cuales los mismos se les tomó protesta más adelante. Entonces, en este caso estamos hablando, o lo que presupones tú, al no haberlo hecho en el Congreso y al hacerlo aquí en estos micrófonos, que sería más que nada una postura mediática. Sin duda alguna es una postura mediática y política, como han venido siendo algunas otras. Nosotros actuamos en apego a la Constitución y a la legalidad. Y si somos legisladores, Juan, es como la señora que preparó la cocina y se critica solo ella el plato que no le quedó bien, pues si hubiera hecho lo necesario para que le quedara bien. Así es el legislador. ¿Cómo está criticando un proceso? Pues si no está bien el proceso, presenta una iniciativa y busca cambiarlo. Pero no lo ha hecho. No hay una iniciativa de él para cambiar, para reformar el artículo 146. Y eso lo puedes consultar en la página del Congreso. Muy bien, Luis Gursa Jaidar, diputado local por Coahuila del PRI. Agradecemos tu atención para esta emisión de Contextos. Al contrario, Juan, muchas gracias a ti por el espacio. Y es importantísimo tener presente este cuarto párrafo del artículo 146. Si nosotros no hubiéramos sometido a aprobación el dictamen, la Constitución nos hubiera dado, ahora sí que como fuera en otros términos, pase automático. Bien, gracias. Gracias.